Me atrevería a decir que creo que es el mejor defensor colombiano del momento. Lo de Rosero, a ver, primero que él no tiene ninguna botella en la mano, ni ninguna botella al lado de donde está él. Hay una persona al lado que está con él. Segundo, ese video, por lo que tengo entendido, no es nuevo. O sea, es un video que aparentemente fue cuando terminamos la pretemporada. Lo que pasa es que, bueno, como él está con la ropa del club, yo no puedo, si él está en un día libre y está con la ropa del club y hay un malintencionado que lo filma, obviamente que no está bueno que la ropa del club se vea y que dejen una duda en un video porque nosotros representamos una imagen. Pero acusarlo de algo, todos los días hasta ahora que he estado con él, ha llegado siempre en óptimas condiciones para entrenar. Y, a ver, creo que es uno de los jugadores que mejor rendimiento ha tenido en el último semestre. Indudablemente el que publicó ese video tuvo mucha mala intención.